Hombre Flow, ¿qué pasa? Pepinillo Pepinillo, así empezamos el vídeo, madre mía, tío Todo el pepinillo en la edición que te ha tocado poner, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo creo que... Ahora sí que te he puteado ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos para allá! Madre mía Me vas a hacer poner un maldito pepinillo en el vídeo, tío Madre mía, qué mamoncete Señor pepinillo Hoy me das por cantar, ¿eh? No sé por qué Sí, 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 estoy cantautor La canción del pepinillo... cantautor suena como más potente, ¿no? En plan, soy cantautor, ¿sabes? No como pringallo, no, en plan cantautor Vamos para arriba, vamos para arriba En plan, pongo minimapas mientras juego una carrera, ¿sabes? En plan, soy un pro Hombre, Dani, detrás mía, como siempre, ¿qué tal? Efectivamente, a ver, como siempre, no, Flow Siempre voy detrás tuya, pero después te adelanto para dejarte más en ridículo, ¿sabes? ¿Sabes por qué me adelantas? Porque hay una cosa que se llama rebufo Mucha gente me pregunta qué es el rebufo El rebufo es ponerte detrás de alguien, ¿sabes? Porque siempre... el que no se ve detrás es el peor A ver, Flow, el rebufo es una maldita fruta tropical, tío Y con ese, digamos que quitándole el aire que él corta, adelantarle ¿Pero por qué engañas a la gente? Que no, chicos, que es una fruta tropical, no lo echéis cuenta En caso, a los mapaches, esto... Seguro que tú comes muchos rebufos al día, ¿verdad que sí, eh? Hola, hola, Dani, visto que se ha explotado, chaval Esperate que exploto yo, ¿sabes? Vale, me voy para abajo Antes de ganar hay que estar calentito No pasa nada, Dani, me he unido contigo y me he caído colina abajo En plan, venga, hasta luego, ¿sabes? Te has solidarizado, ¿no? Me he solidarizado... Me he ido contigo, Dani Tranquilo, tranquilo, Flow Tranquilo, no te trece Hombre, respio, ¿qué tal? Uy, que me caigo Uy, cuida con estas piedras, cuida con estas piedras ¡Uy! ¿Pero con qué piedras? Es que es tonto, es que es tonto, es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Maldito águila, tío Eres un mapache volador ¿Qué quieres, ser como yo o qué pasa? No, no quiero ser como tú En tu caso, tú quieres que sea como tú O sea, vale, no sé lo que estoy diciendo Si, no, no, nunca lo he sabido ¡Ey, voy primero a todo esto! Hola, ¿y esta pedazo de rampa, chaval? Sí, sí, ahí arriba hay una pedazo de rampa que la gente se va a quedar en plan WTF? 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 Vamos, voy para arriba Madre mía, madre mía, que bien le han carado Podríamos decir que es una rampa No, Dani, no, 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 no Vale, no, espera, espera Sí, es una rampa Es una rampa, no, 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 no Sí, ¿qué pasa? No, otra vez Ahora tengo que mantener la estabilidad del carro Del carro, eh A esta velocidad caigo justo en el punto, tío ¿Sí? No, pero bueno, lo he intentado Pero suscriptor, tío, madre mía, un suscriptor Vaya guarrazo, vaya guarrazo Dios, chaval ¿Quieres un guarrazo? Ya lo sé No, el guarrazo eres tú No Tío, que me he metido un guarrazo pero contra el suelo Voy primero ¿Y esta rampa, tío? Sí, es la rampa de la muerte Madre mía ¿Verdad, eh? Sí, porque cuando caes aquí abajo, seguro que caes en una colina y explotas, ¿sabes? Yo he tenido suerte de no explotar, pero tú vas a explotar No voy a explotar, tío, yo ya me he calcinado antes un poquillo Ya no tengo que calcinarme más Voy a por ti, Flo ¿En serio? Sí ¿Tú crees que podrás cogerme? Oh, shit Ah, no, ostras Tú ya vas por delante Te he confundido con un centorno rojo, tío Pero sí A ver, Dani, ¿yo desde cuándo es un centorno? A ver, vamos a ver A ver, he dicho que te he confundido, ¿sabes? No, a mí no me he confundido con centornos, a mí no me insultes, ¿eh? Madre mía, se pone Farruko con los centornos Aquí, aquí, los centornos Ah, vas a ver, es que eso es la competencia de ladder, tío No, la competencia no, o sea, el centorno es mejor que ladder, punto No, 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 o sea, es el único que puede a lo mejor, digamos, que llegar a olerle de lejos a ladder Pero ya está Que corre más el centorno Dani, te reto a hacer un duelo de velocidad No, porque ya hay 200.000 por YouTube, tío Ya, pero ¿y qué? O sea, no es lo mismo, o sea, el tuyo y el nuestro va a ser en plan guarrazo En plan guarrazo Madre mía, tío Vale todo, ¿sabes? En plan FIFA Street, pues igual GTA 5 Floor Street Floor Street Chaval, 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 chaval ¿Qué pasa? Que me coge seguro ¿Sí? Sí, porque me he ido al agua ¿Sí o qué? Me voy al río abajo Venga, hasta luego, Dani, ¿todo bien? Todo perfectamente, tío, de verdad Pero muy, muy bien Yo contento que me quedo Madre mía Todo el sinónimo, tú Vamos Vamos Let's go Y esta rampita aquí, tío Soy primera Primera Ojo, eh Ojo, primera No digo más Dani, ¿qué soy? ¿Una águila? Pues que vale las águilas primeras No hay águila primero, es águila primera También, es verdad Madre mía, como he salido del paso, eh A lo tonto, a lo tonto, voy a por ti, eh No digo más A lo tonto, a lo tonto, te quedas así a trancar, yo me voy No, 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 no Porque ahora Tío, ¿cuántos putos puntos quedan, tío? Ahora te voy a pillar todas las frutas de tu precios 68 puntos, tú ¿Sí o qué? Madre mía Un punto más y tendríamos un número muy clave Pero bueno, vamos allá Muy ser suave Muy ser suave Wow, ¿para qué? Hay un quad ahí ¿Qué? Hay un quad aparcado Sí Tendría que haber cogido para estamparte con la cara ¿Qué? Madre mía, ¿te imaginas que lo coge en plan como Mario Kart los plátanos? Y me lo tira, eh Mario Kart, qué buen juego, tío, me encanta Sí, mola Oye, Floyd, no es por nada, pero te tengo delante mía Contento me tienes, eso es lo que me tienes, contento Madre mía, chaval, madre mía, chaval, mire, mire, a ojo Uuuh, chaval Hasta luego, Repio Sí, hasta luego, que te tengo cada vez más cerca, chaval Yo que tú te ibas apretando lo que vienen a hacer los cojoncindes No, serán los pelendengues, ¿no? En todo caso También, también, pelendengues Venga, Dani, cógeme el rebuk, a ver si puedes Hombre, que si te lo pillo, chaval Haciendo lo que le puedes afiar, no voy a adelantar Qué cerdo, qué cerdo Hasta luego, señor Qué cerdo, tío, pero no vale empujar Señor Flow No, si quieres, digo Te paso por el ladito esa vez sin empujarte para que todavía me vayas ganando Claro Exactamente Un empujo de un chaval Un empujo de un chaval y te mando a Cuenca Tranquilito, eh, Flow, tranquilo No, 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 o sea, yo pienso Que te voy a tirar de la carretera Y ese, no te lo esperabas ese giro, eh No, no, es que te voy a tirar de la carretera ¿Sí? Sí, hasta luego, Dani Ojo no te vayas a tirar tú, eh Ojo no te vayas a... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hasta luego ¿Qué llevas? ¿Un tanque o un coche, tío? ¿Qué es eso? Que le pego un guarrazo con todas mis ganas Que he hundido los morros, tío Y no... El tanquetorno Tal cual No me ha gustado ese nombre, no me ha gustado Quítalo, quítalo Tanquetorno, tío No me ha gustado, no me ha gustado ¿Por qué? Me pone muy nervioso, no sé ¿Nervioso? ¿Qué cojones? Suena como a, no sé, como a tornillo o tanqueado No sé, tío A tuerca, sí que suena, chaval Pero le falta a ti en la cabeza Tiene un tornillo No, veo la meta, mierda Oh, veo la meta Oh, my God Flow iba a a tornillo a la mía No vas a poder llegar No vas a poder llegar Vamos, vamos, vamos Ooooo Vamos, 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 vamos Shiiiiiit Ooooo Shit, shit Vamos Mierda, 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 mierda Qué épico, chaval Qué épico Pero como siempre He de reconocer que has jugado mejor que yo Hombre, chaval, eso siempre, tío Siempre No, no siempre, no Solamente esta carrera Pero es reconocerlo Aunque pierda, aunque quede por tal 3 Siempre es mejor que tú, tío Llevabas el coche equivocado Porque el coche bueno es el ladder Pero has jugado bastante bien Así que se compensa Estaba en tu lado Estaba en tu lado